os voy a contar cómo conocía a pamela palenciano en vez de cómo conocía a vuestra madre como conocía a pamela la foto es esta vale la famosa foto es esta esta vanesa era un día triste y lluvioso no la verdad era un buen día hacía sol y hacía calor miguel ahora no no trucao mis cojones 33 toca vanesa que la conoceréis por los debates de roma en la palencia no que la conoceréis porque es pamela palenciano vale es inconfundible como yo y esto soy yo y esta soy yo está más delgada no lo sé la verdad es que me preocupa total esta foto amiguitos sucedió que bajita lo sé yo no me considero bajita no me describí en es por mi altura y yo estoy sin mascarilla porque no me acordé de ponérmela porque estaba jugando de un cigarro la verdad es que estaba fumándome un pitillo vale y fui corriendo a hacerme la foto dije hostia foto y dije y fui pues sin la mascarilla vale disculpadme pero es lo que pasó o no me disculpéis me da igual no me importa no me importa total esta foto surgió surgió porque nosotros fuimos me puedes repetir el staff estaba escuchando lo de samantha hadson no 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 puedo vale no puedo ten prioridades en la vida carlos prioridades en la vida total que total que estábamos fuimos fuimos al evento de podemos pues para ver yo personalmente porque iba a conocer a personas que luego confirme que me iban a caer de madre y pues por cotillear porque yo nunca he estado en un evento porque a mí podemos no me interesa pero que él decía mira es una experiencia interesante a ver qué puedo sacar de aquí qué experiencia vital puedo sacar de este evento resumiendo la experiencia vital fue si sigo haciendo cosas de estas acabaré con una permanente el pelo morado o rojo un pelo caoba y no tendré esta cara que tengo vale y señores dejar de tener este rostro maravilloso por la cara de amargada empezaré me irán cayendo las carnes para abajo de la amargura total que tendré que ir con cuidado y hacer desintoxicación de estas cosas y vuelvo la cuestión es que nosotros estábamos ahí íbamos a nuestra abuela empezaría a hablar perro afláutico y a darle los porros estamos en el evento de la del humor feminista y no no te conviertas en feminazi biblete un tranquilos 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 que tengo una salud de hierro no os preocupéis tengo una salud de hierro la cuestión es que estábamos ahí estábamos salimos estábamos viendo lo de la charla sobre el humor feminista y cuando salimos pues estábamos charlando y estábamos comentando cosas y demás a nuestra bola totalmente y de repente nosotros en nuestras cosas hay en la palencia nos miramos y dijimos nos hacemos una foto dijimos nos hacemos una foto preguntamos si nos podemos hacer una foto no nos hacemos una foto pero claro no la podemos obligar le pedimos hacer una foto se lo pedimos vale vale y fuimos y le dijimos ¿te importaría si nos sacamos una foto? y dijo no claro sin problema y básicamente fue eso básicamente la interacción fue esa algo muy normal algo muy espontáneo no vale esta es la realidad de lo que sucedió ok no fuimos al evento pensando vamos a buscar a pamela palenciano para hacernos una foto con ella y así intentar ridiculizarla no quiero decir pamela se queda se deja en ridículo ella solita no hace falta que vaya nadie a decir nada porque con las barbaridades que suelta por la bocota que tiene tiene más que de sobras ok no sabía quiénes éramos también te digo que es normal te digo que es normal que no sepa quién soy yo soy una mindundi de la vida choco igual sí pero yo la cuestión es que choco subió la foto a twitter y pamela se enteró vale entonces puso donde estaba puso esto dijo el si llego a saber antes que eres tú te pido un autógrafo que ilusión que valiente que estrategia bueno voy a decirlo bien lo voy lo voy a decir bien si llego a saber antes que eres tú te pido un autógrafo qué ilusión que el este que sí que lo pone bien nadie sabe por qué nadie sabe por qué cojones este que aquí tuvo el tubo media neurona funcional y puso un que decente normal correcto ok qué ilusión valiente estrategia más buena y yo le contesté a mi estilo y yo le contesté shui siendo shui y shui siendo shui es pues lo que veis ahora que es mi contestación es k maravilla a k sí a mí me hizo mucha ilusión también la verdad es k no me lo esperaba k pasada vale teniendo pequeños cortocircuitos me en realidad me la suda pero bueno y me contesta Pamela y me dice no te lo esperabas ah entonces no fue planeado buah eso hubiera sido más valiente si no te lo esperabas y estás haciendo todo esto queda en evidencia lo cobarde que son lo dan la cara así les va quiero decir esto no tiene puto sentido esto no tiene sentido ninguno esto de aquí qué sentido tiene esto porque eres más cobarde si no lo planeas pues no lo sé yo mi cerebro vale yo aquí arriba aquí digo esto que es no he entendido nada vale para que fume los buenos porredos ostras la bipolaridad yo no entendí nada Carlos y luego Choco dio la respuesta de su vida dio la maldita respuesta de su vida esa respuesta es un zasca de los mejores que he visto yo en mi vida le dijo en realidad no fue planeado que es cierto no fue planeado fue total casualidad os lo digo de verdad fue alguien ni nosotros mismos sabíamos que estaba por ahí en la palencia no lo sabíamos sabíamos que ya tenía una charla a la que queríamos ir después pero no sabíamos que estaría por ahí pulolando porque la habían invitado a la charla al parecer la habían invitado a la charla sobre humor feminista y estaba por ahí nosotros también estábamos por ahí y o casualidades de la vida sin más le responde en realidad no fue planeado pero cuando te vi pensé voy a hacerme una foto con ella no vaya a ser que piense que no le haga caso y venga a pegarme y esto viene a colación de su fantástico monólogo las neuronas se van muriendo en cada tweet puede ser igual con tanta va ¿sabes? se va cortocircuitando esto viene a colación de su monólogo en el que cuando en el que cuando ella habla que su ex pareja de cuando bueno su pareja de entonces cuando ella era adolescente por no hablarle durante una hora ella le metió una hostia pero se merecería 20 yo que sé no sé si eran 22 o 26 no sé cuántas hostias entonces venía a colación de esto y me parece uno de los mejores tascas que he visto en la vida en serio pero a mí lo que me hace gracia es que esta mujer vive con una manía persecutoria Pamela Pamela yo que tú me lo haría mirar y esto va en serio yo que tú me lo haría mirar puedo entender que igual tengas bastante hate en internet pero de la manera que te está afectando háztelo mirar porque parece da síntomas de tendencias con manía persecutoria y no creo que eso sea bueno para nadie de verdad no creo que eso sea bueno para nadie si tienes traumita porque no sabes llevar bien las consecuencias de tus actos y esa responsabilidad tan grande que tienes a la hora de hacer semejante monólogo y más ya no solo el monólogo porque si el monólogo lo hicieras para personas adultas única y exclusivamente no tendrían nada que decir pero cuando tu monólogo se imparte y a ti te parece bien y correcto que se imparta en en institutos y en centros donde hay personas jóvenes con edades pues eso que están en edades en que su cerebro es muy muy maleable eso es la responsabilidad y eso es lo que yo critico aparte de las barbaridades que puedes decir que oye libertad de expresión aunque no me parezca bien libertad de expresión en donde estás dando esas charlas me parece tremendo mierdolo es lo que me parece y ya te digo ojalá ojalá Pamela que todas las personas que se acercaran romano todas las personas que se acercaran a ti lo hicieran con el buen rollo y la buena intención que le hicimos nosotros pese pese a criticarte muy duramente lo que haces porque yo Pamela no te deseo ningún mal te aseguro que Chocoboyo tampoco te desea ningún mal pero deja de hacerte la víctima porque esto que ha hecho en este tweet es hacerse la víctima milita no te preocupes y la interacción fue de lo más normal de lo más cordial y no me lo pintes ahora como que te estábamos aquí buscando persiguiendo porque ¿por qué no? ¿vale? porque no eres tan importante ni tan relevante en todo caso me diría mira se cruzó Juan Carlos Monedero y no me levanté de donde estaba comiendo para hacerme una foto con él voy a levantarme de cualquier sitio yo para hacerme una foto contigo voy a perseguirte yo a ti para hacerme una foto si te parece como que no tengo nada mejor que hacer no eres tan relevante realmente en nuestras vidas no eres relevante en lo más mínimo criticamos lo que haces yo personalmente a ti no así que deja de hacerte la víctima y mírate esa manía persecutoria ¡Cucu! ¡Cucu!